Los diablos rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Thiago Volpi calienta duelo ante América, no son imbatibles. El brasileño Thiago Volpi, arquero de Toluca, reconoció la calidad del plantel del América y la capacidad de su director técnico André Gardiner, con quien coincidió en Sao Paulo, Brasil. Pero el margen de expresar respeto por el rival, el sudamericano cree que las águilas no son un equipo imbatible. Yo no veo ningún equipo imbatible. Sabemos que es un equipo que tiene calidad. Respeto mucho al América por la gran institución, por los grandes jugadores que tiene, por el gran entrenador que tiene, que tuve el gusto de trabajar con él en el Sao Paulo, pero no veo a un equipo imbatible. Al final, lo que más me llama la atención de la liga es que todos pueden pelear con todos, comentó. Volpi sabe que el duelo entre Diablos y Azul Crema será de alto poder, al enfrentar a las dos mejores ofensivas del certamen. América es un equipo que sabemos que tiene un poder ofensivo muy grande, pero de igual forma también lo tenemos nosotros. Yo creo que va a ser un partido muy atractivo para todos, y hay que usar de la misma arma nosotros. Si ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo ofensivo, y a ver cuál ofensiva va a ser la más efectiva en el partido. Ojalá seamos nosotros, agregó. Para finalizar, Volpi se refirió al momento que atraviesan los Escarlatas, descartando que sean un conjunto irregular, y que prueba de ello es que una victoria el domingo, llevaría al equipo a las primeras posiciones de la competencia. Estamos a una victoria de poder llegar muy cerca del América, que hoy es líder general con 17 puntos. Estamos trabajando muy bien, y estamos seguros de que vamos a hacer un gran partido, y vamos a volver, por lo menos, a hacer lo que nosotros hacemos, que es un fútbol muy dinámico, de mucha posesión, de muchas llegadas, algo totalmente diferente del partido que fue contra Tijuana, concluyó. Por otro lado, Galatzaray se suma al interés por Maxi Araujo del Toluca. El cuadro turco del Galatzaray se suma al interés por Maxi Araujo del Toluca. La realidad es que la figura charrúa de los diablos parece tener los días contados en el Estado de México y la Liga MX, pues su talento no está pasando desapercibido. El carrilero uruguayo es uno de los nombres que más están sonando para salir del equipo choricero. De acuerdo con información del diario El Universal, indica que Araujo sigue estando en el radar de Europa. Ha sido colocado en equipos como el FC Porto y Napoli, pero ahora toca turno para Turquía. El Galatzaray tiene interés en hacerse por sus servicios, y ya están sondeando la posibilidad de firmarlo próximamente. Maximiliano Araujo es seguido de cerca por algunos clubes de Europa, en especial el Galatzaray de Turquía, que está muy interesado en adquirirlo. Indica El Diario a través de su sitio web. Apuntan que se avecina una oferta importante por el charrúa en el mercado de invierno, y en Toluca deben de comenzar a sopesar esta situación. La realidad es que el Galatzaray se suma al interés por Max Araujo de Toluca. Los diablos rojos saben que luego del llamado de la selección de Uruguay, el lateral de 23 años se ha convertido en un elemento bastante atractivo dentro del mercado. Desde Europa están convencidos que pueden llevarse un talento emergente de la Liga MX. En cuanto se active el mercado de transferencias, Napoli y Galatzaray seguramente irán a la carga por Maxi, aunque los diablos del Toluca no pondrán nada fácil a salida del futbolista, mismo que actualmente es una de sus principales figuras que tienen presupuestado para una venta importante a buen costo. Los diablos pagaron 6 millones de dólares por los servicios de Araujo. Actualmente está valuado en 9.5 millones de dólares, de acuerdo a Transfer Market, además de que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 con los choriceros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.